Hola amigos, ahí está Sissi y Canela Voy a hacer mi cama En este conoce Tenemos un plato De Fancy Pets Que hace mucho no Hago un conoce de Fancy Pets ¿Verdad Canela? Y ya Pues esta marca tiene tanto Juguetes, platos Cosas para Limpiar los dientes Algunos premios Y Tengo este color En azul porque me gusta Para Sissi Y tengo uno idéntico así Que es de Canela Que ya está usado Este Que está abajo En la cocina Que es donde come Entonces le voy a dar tantita agua Ah Sissi Bueno no hago suelo Porque tiene que tomar suelo Sissi Y a mí si lo quiere tomar Espero que ya les haya gustado Este conoce Suscríbanse Suscríbanse Dejen sus comentarios En Teo.tero.tero.gmail.com O en el canal también Nos vemos Sí, sí, sí Sí, sí Gracias por ver el video